¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video en este hermoso canal. Mi nombre es Luis Peña. Si eres nuevo por el canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos que constantemente estoy subiendo todas las semanas. También quiero invitarte a que me sigas en mis redes sociales, en mi página de Facebook y también en mi Instagram. También quiero invitarte a escuchar mis canciones que también te voy a dejar aquí abajo en la descripción para que tú puedas escuchar mis canciones, mi música y si te gusta le das su valioso like. Este video lo he titulado Los Hijos de Corazón Serrano. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que en algún momento, ya seas que trabajes en una empresa común y corriente o que trabajes en la música, cualquier momento tú vas a querer formar tu propio proyecto. Y entonces, esos grupos que voy a mencionar hablan justamente de que ellos trabajaron en Corazón Serrano y decidieron formar sus propios proyectos. Por eso he titulado el video Los Hijos de Corazón Serrano. Porque estuvieron ahí, abrieron un nuevo camino y decidieron formar su propio proyecto. Ahora sí, ¡vamos al video! Este sería el primer grupo que salió a raíz de Corazón Serrano. No, dicen que el dueño fue Sócimo Franco Valverde y que después el señor Álex Guerrero formaría su grupo Álex Guerrero y la nueva integración. No sé cuánta verdad hay en esto, pero sí sé que el señor Álex Guerrero estuvo en Corazón Serrano, grabó canciones en Corazón Serrano y después se retiró para formar su propio proyecto. Como todos tenemos derecho a organizarnos, a tener nuestro propio proyecto, nuestros propios sueños, nuestros propios propósitos. Y esto no es la excepción. Entonces, el primer grupo sería la nueva integración de Álex Guerrero. El otro grupo sería del señor Néstor Iván de Chulucanas. Su grupo se llama Tierra Morena. No tuvo mucha popularidad, no tuvo mucha pegada a este grupo, pero estuvo en Corazón Serrano y en su voz del señor Néstor Iván se han hecho buenas canciones. Creo que canciones antiguas muy conocidas en la voz de Néstor Iván, que estoy seguro que ustedes la han escuchado, canciones que cantaba a dúo con Irma. Y pues se retiró, decidió formar su propio proyecto y pues hasta la actualidad sigue, ha grabado canciones y está dándole. Después de Tierra Morena está el señor Stalin Zapata y su grupo Cielo Serrano. Stalin Zapata estuvo una buena temporada, buen tiempo en Corazón Serrano, pues y sus canciones tuvieron muchísima pegada. Cielo Serrano grabó buenas canciones en Corazón Serrano, decidió retirarse o terminó su contrato. Pero el hecho, el punto acá es que se salió de Corazón Serrano y formó su propia agrupación Cielo Serrano. Y Cielo Serrano fue la agrupación en la que cantó Susana Alvarado. Si no han visto el video de Susana Alvarado, los invito a que vayan a ver ese video. También hemos hecho la revisión de la carrera artística de Nicol Sinchi. Si no han visto esos videos, vayan al canal, ahí están los videos. Después del señor Stalin Zapata, quien también decidió armar su propio proyecto, decidió salirse y armar su propio proyecto fue el señor Rafael Calle. Rafael Calle formó su propio grupo, bueno, era una orquesta llamada Combo Rey. Grabó buenas canciones, estuvo pegando, pero por cosas que nosotros desconocemos, decidió dejarlo. Actualmente ya no sigue porque el señor Rafael Calle trabaja en otras agrupaciones, pero decidió formar su proyecto, por ende también es un hijo de Corazón Serrano. O sea, un grupo que nació a raíz de que estuvieron en Corazón Serrano. Combo Rey, señores. Y Combo Rey tenía una canción muy bonita que pegó muchísimo, que es la canción Quise quitarme la vida. Esa canción pegó muchísimo, la llegaron a grabar grupos como Papilón. O sea, era la canción más chivera que se escuchaba en esos entonces, Quise quitarme la vida, y que fue de Combo Rey. Pegó muchísimo esa canción. Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor, pero al tiempo me di cuenta que tu onda no es nada. Después de eso, quién decidiría formar su agrupación también sería Leslie Águila. Leslie Águila formó su agrupación Los Mensajeros del Amor. En el caso de Leslie Águila, pues sí tuvo pegada, porque de hecho fue la cantante que lanzó a la fama Corazón Serrano. O sea, a más fama. Tuvo muy buena pegada a Leslie Águila con su grupo. También lo dejó, pero nació a base de que ella había estado en Corazón Serrano. Y por él también es un hijito chiquito de Corazón Serrano. Otro músico que se salió y decidió formar su propio grupo es el señor Eddie Canova. Este tecladista que siempre lo veíamos en los videos de Corazón Serrano, pues decidió retirarse de Corazón Serrano y formar su propia agrupación. Su agrupación se llama Sentimiento Original. El señor es un musicazo, o sea, toca timbal, toca saxo, lo he visto. Es músico completo en realidad. También nació a base de que él estuvo en Corazón Serrano. Ahora ustedes habrán escuchado el grupo Viento. El grupo Viento que es de los hermanos Yactayo. Este grupo se formó también hace poco, pero es de los tecladistas. Bueno, es del bajista, del tecladista que estaba en Corazón Serrano. Y ellos son hermanos y han decidido formar su propio proyecto que sería el grupo Viento. Tiene muy buenas canciones. Los invito a que vayan a escuchar. Tiene muy buenas canciones. Y aparte de eso que los patas son musicazos. Son unos capos. Y pues la están haciendo, o sea, su ritmo, el estilo que están haciendo está buenísimo. Han hecho muy buena producción musical. Tiene mucho que dar ese grupo. Y por último, el último grupo que salió a raíz de Corazón Serrano sería el señor Fran Ríos y su grupo Los Príncipes del Amor. Fran Ríos yo creo que la mayoría de ustedes lo conoce, pues es una voz muy conocida y muy querida en Corazón Serrano. Actualmente tiene su proyecto musical. Ha grabado canciones. Ha hecho conciertos. Si no han visto sus conciertos en vivo, vayan a ver sus conciertos. Videos que tiene en YouTube. Y pues ya tiene su proyecto. Está dándole hasta cuándo, no lo sabemos. Pero esperamos que le vaya muy bien. Ahora, para aclarar, de repente dirán, pero Puro Sentimiento también son ex Corazón Serrano. Sí, son ex Corazón Serrano, pero no son ellos los dueños. En el caso de los grupos que he mencionado, son ellos los dueños. O al menos es lo que sé. En el caso de Puro Sentimiento solamente han contratado a los cantantes, pero los dueños de los grupos son otros. Entonces son, creo, cosas muy diferentes. Los grupos que he mencionado han salido a base de que estuvieron en Corazón Serrano. Amigos, este ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden dejarme aquí en los comentarios qué les pareció el video. O de qué les gustaría que hablemos el próximo video. Mi nombre es Luis Peña y nos vemos en un nuevo video en mi canal. No olviden suscribirse y activar la campanita. Y también seguirme en mis redes sociales, en mi página de Facebook y también en mi Instagram. Y no se olviden escuchar mis canciones, mis acústicos que estoy subiendo también a mi canal. Un abrazo a cada uno de ustedes. Gracias.